Vamos a bailar, vamos a gozar mi gente La familia Lizana Jiménez Nos vamos para las 10 cajas Restaurando Pedrito Con ustedes Familia Faculta Reyes Grupo Cariciel Norteña Sigue pasando los días Yo no puedo vivir sin ti Quieres que guía mis pasos Tienes razón de mi sentir Que me gustas de la vida Tienes razón de mi amor Vuelve muy pronto te pido Que no vas a vivir sin ti Dios mío Tu noche de ella La quiero Mucho más que mi vida Ella es toda en mi vida Un honor que me cruza Que me alegra mis días Vuelve pronto no se va Ella es toda en mi vida Un honor que no se Que te alegra mis días Vuelve pronto no se va Que no puedo vivir sin ti Música Y la mamá Arriba la maldita Un honor que me alegra mis pasos Mi amor Mi amor Que estés Con quien estés Siente De ese mi corazón Mi vida Un saludo para especial Para ahorita Con mucho cariño ¡Ahí está! ¡Salud, salud! Si yo estoy pensando los días Yo no puedo vivir sin ti Eres que en ti En ti en mis pasos Es razón de mi vivir Que por cosas de la vida Te dejaste mi amor Vuelve muy pronto te pido La paz y vivir sin ti Dios mío Tu noche de ella La quiero Mucho más que mi vida Y es toda en mi vida El motor que me pulsa Que me alegra mis días Vuelve muy pronto no se va Que ella es toda en mi vida El motor que me pulsa Que me alegra mis días Vuelve muy pronto no se va Que no puedo vivir sin ti Que ella es toda en mi vida Corazón sí Para la ahorita con cariño ¿Para quién? Díame ¡Luna! ¡Gosala! ¿Y cómo le dice? ¡Sap! 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 ¡Sabroso! ¡Sap! ¡Sap! Sigue empezando los días No puedo vivir sin ti Eres quien pilla tus pasos No es razón de vivir Que por cosas de la vida le cante mi amor Vuelve muy pronto te pido, tan fácil vivir sin ti Dios mío, por la noche de ella la quiero Mucho más que mi vida, es toda mi vida El motor que me pus, que me alegra mis días Vuelve muy pronto, dulce voz, y eso de mi vida El motor que me pus, que me alegra mis días Vuelve muy pronto, dulce voz, que no puedo vivir sin ti Dios mío, por la noche de ella la quiero Mucho más que mi vida, es toda mi vida El motor que me pus, que me alegra mis días Vuelve muy pronto, dulce voz, y eso de mi vida El motor que me pus, que me alegra mis días Vuelve muy pronto, dulce voz, que no puedo vivir sin ti Y eso de mi vida, es toda mi vida Vuelve muy pronto, dulce voz, y eso de mi vida Vuelve muy pronto, dulce voz, que no puedo vivir sin ti